Bueno, nuestros invitados siempre muy especiales, programa Logros para Contarlo. Hemos abordado, estamos aquí en el velódromo Alcide Nieto Patiño. Tenemos la grata visita del presidente de la Federación Colombiana del Ciclismo, el doctor Mauricio Vargas. Nos alegra, presidente, tenerlo por aquí en Cali. Bienvenido. Muchas gracias, muy contento de estar en este velódromo, viendo la gran calidad de nuestros ciclistas, de la nueva sangre del ciclismo colombiano. Este es un cabezazo, como le he dicho yo a lo del PAC. Se detecta mucho talento. Sí, total, gracias a Dios. Un programa creado por la Federación Colombiana del Ciclismo y el Ministerio del Deporte, en el cual hemos tenido todo el respaldo del ministerio. Y la verdad es que hemos tenido unos logros espectaculares. Hemos visto el progreso total de nuestros ciclistas en la pista, con una formación integral que antes no se tenía. Aquí tenemos todos los aspectos, el aumento médico, el físico, el deportivo, el psicológico, la creación de grandes seres humanos. Entonces, hemos reunido todas las calidades y cualidades que deben tener nuestros deportistas para ser cada vez mejores. Un velódromo que se ha convertido en casa de los más grandes del mundo, porque vamos a tener Copa de Naciones, vamos a tener el ciclismo de juegos bolivarianos. ¿Todo eso se vivencia aquí, en este escenario bonito que tiene la ciudad de Cali? Claro, ha sido el escenario de las grandes hazañas de nuestros ciclistas de pista y la presentación de todas las figuras del mundo. El año próximo tenemos que ver el espectáculo del Campeonato Mundial de Pista Junior, que es un compromiso muy grande del pueblo colombiano, no solo de la federación, es el compromiso de todo el pueblo colombiano ante el mundo para seguir mostrando la calidad de eventos que podemos hacer y lo que podemos mostrar ante el mundo, que aquí podemos tener las mejores figuras, podemos tener la mejor organización, para que sigan creyendo que Colombia es un país de gente buena, de gente amable, donde a pesar de tantos problemas que tenemos de momento, cuando hay voluntad y cuando se trabaja con unión, se logran las grandes cosas. Eso es verdad. Le pregunto por vuelta al Tolima, que es lo que más pronto está. ¿Sale al final del miércoles o hay alguna duda? Estamos a la espera del visto bueno de las concesiones que negaron su concepto favorable, pero se han adelantado todas las gestiones posibles a través de INVIAS, a través de la ANI, a través del Ministerio de Transporte, de la Gobernación del Tolima, del Instituto Deportes de Tolima, de la Federación, de la Liga y de toda la gente del ciclismo que está luchando para que esto sea una realidad. Nos habían dicho de vuelta a Colombia, presidente, que arrancaba en Quito. ¿Eso se desvirtuó? Sí, claro. Fue una inquietud que se presentó en los campeonatos nacionales en Pereira, una inquietud manifestada por el equipo continental del Banco Guayaquil, que miráramos la posibilidad de salir de Quito. Pues nosotros dijimos, podría salir de Quito de acuerdo a las condiciones, no solo de orden financiero, sino de orden administrativo, porque para salir de Quito no hay los permisos de gobierno, los permisos de inmigración, los permisos de tránsito, los permisos del Ministerio de Comunicaciones. Porque para hacer inmigración de tanta gente tenemos que tener un convenio especial. Lo mismo para el paso de vehículos, el paso de material, los tiquetes aéreos para toda la caravana, porque no podemos cargarle a los equipos un costo adicional, el alojamiento y la alimentación, tal como se hizo hace nueve años cuando salimos de Quito. Entonces es un trabajo que hay que hacerlo con mucho tiempo. Ya prácticamente no tenemos sino cuatro meses para la Vuelta a Colombia. Entonces es complicado, pero se escuchó la propuesta y el martes vamos a tener una reunión que pidieron ellos para analizar los distintos puntos. Pero ya les digo, fue una inquietud y la inquietud se filtró y todo el mundo dio por hecho que eso ya era una realidad total. No, pero no. En ningún momento la Federación oficialmente ha dicho. A pesar de que salieron las noticias, se dijo, podría salir de Quito de acuerdo a las conversaciones que se hagan. Sería muy interesante porque volvería a una Vuelta de dos países hermanos que lo que hace es crear lazos de unión y de amistad que permitan un desarrollo integral del ciclismo porque el ciclismo en Ecuador también tiene una altísima calidad. Y se ha dado en otras competiciones a nivel internacional. ¿Se nos quedó algo en el tintero, presidente, para aprovechar su visita aquí en la ciudad de Cali? ¿Otra noticias de Federación que nos pueda entregar? Pues hombre, preparando Vuelta de la Juventud, preparando Vuelta a Colombia, realización de todo nuestro calendario, lo que viene en pista, lo que viene en ciclomontañismo, lo que viene en BMX. La semana entrante saldrá nuestra Selección Colombia de Paraciclín para campeonatos panamericanos. Este fin de semana pasada el ciclismo colombiano tuvo unos éxitos tan grandes que lo llenan a uno de satisfacción y de ganas de seguir trabajando. Podium con Airo Quintana en el Tour de los Alpes Marítimos, podium de Superman en la Vuelta a Andalucía, podium de Daniel Martínez en la Vuelta Grave y etapa para Sergio Higuita, campeones de la Copa Mundo C1 en Puerto Rico con Diego Arias, campeones panamericanos de Don Gil en Costa Rica, ocho podium que muy pocas veces en un fin de semana. La etapa de Gaviria también. Sí, pero en el solo fin de semana, domingo, ocho podium, porque hasta el momento llevamos 19 etapas ganadas en lo que va del año, que eso es una marca muy grande porque hasta ahora vamos terminando el mes de febrero. En este momento, en el ranking mundial, es el país que más triunfos ha tenido a nivel internacional. ¿Cómo le parece? ¿Y con Egan, presidente, ¿han tenido algún acercamiento de parte de la federación? Claro, desde el primer momento del accidente de la federación ha estado pendiente. El día del accidente yo estuve con ellos hasta que salió de la cirugía a la una de la mañana. La primera semana, todos los días estuvimos presentes. Lo hemos acompañado muchas, muchas veces y diálogo permanente con su familia, con la gente del INEOS, con su representante, porque al fin y al cabo son nuestros ciclistas los que están ahí. Lo mismo cuando ocurrió el accidente de Brando, igualmente estuvimos pendientes. Cada vez que pasa algo con un ciclista, la federación siempre está al frente porque al fin y al cabo son los mejores representantes de nuestro país ante el mundo. Muy buenos embajadores. Nos alegro saludarlo. Querido presidente, muchísimas gracias por atender el periodismo de Logro Siempre. No, con mucho gusto. Saben que la federación de ciclismo es la federación de todos, es su federación, nuestra federación, la federación de los colombianos, porque hacía mucha gente piense que otro deporte es el de la nación, el ciclismo es el deporte nacional por excelencia. Muchísimas gracias. Con mucho gusto. Gracias. 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 Gracias.